Hola, lobo, lobo, laba, yo me pasise ni boloy, omonay, yo me pasise ni boloy. Si ram ram kelo yu ahila, haro karma joloy, laba, yo me pasise ni boloy. Pa'puy noi tukura, lobo, 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 yu ahila, haro karma joloy. Oh no, 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 me pasis se mi golo Yera mi kiloy, muahila, haro os torma dolo Jabaho palhu e jo'lo La tuy no es tu cura, loco tuy un labai. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!